Bueno, hace poquitos días conversaba con Marcos Caicedo y él reconocía que el que está en mejor nivel eres tú y que por eso el día de hoy tú estás jugando. Cuando llegaste, él era titular y estaban en esa disputa, ¿no? ¿Algo sano que se ha dado entre los dos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando llegué acá sabía que iba a tener una pelea muy sana, muy dura. Marquitos, Eli venía jugando de la mejor manera, esperé mi oportunidad y gracias a Dios la estoy aprovechando y la verdad que cualquiera puede jugar en este equipo. Ustedes conversando como plantilla, si tuvieran que elegir entre Copa Libertadores y Campeonato Nacional, ¿qué creen que la gente quisiera? Los dos, los dos. Yo creo que es un equipo grande que siempre tiene que pensar en los dos campeonatos. Gracias a Dios nos está viviendo bien en la Copa y ahora en el torneo nos estamos acercando de a poco. ¿Por qué la diferencia futbolística que se encuentra el día de hoy Barcelona y Liga de Quito no se pudo reflejar en el marcador? ¿Qué fue lo complicado el día de hoy? La verdad muy fuerte, la verdad yo creo que Liga igual, a pesar de su campaña, que no le está saliendo muy bien, yo creo que tiene buenos jugadores, la verdad nosotros estamos pasando por un buen momento y bueno, gracias a Dios se pudo sacar los tres puntos. ¿Sienten cansancio, agotamiento? Sí, la verdad un poco, yo creo que he venido jugando partidos muy seguidos, hoy ya me sentí un poco cansado, pero la verdad muy contento por seguir actuando y seguir sacando resultados.